Música Que todo lo que tenga para nosotros lo recibamos con gusto Gracias por la vida Gracias por nuestros padres Hermanos Pueden sentarte Este día les voy a compartir un poco Acerca de nuestro propósito en la vida Nosotros pensamos ¿Qué hacemos aquí? Somos un Un diseño perfecto Que no está preparado para sufrir Que no está preparado para pérdida Aún sin embargo A veces no lo entendemos Tenemos todas las herramientas a nuestro alrededor Y no las usamos Existe un bien y existe un mal Estoy hablando A nivel general Pero Entendemos y sabemos que hay Dios Hay Dios A la iglesia Vamos a la iglesia Pero realmente vivimos como hijos malagradecidos Tenemos que Ser conscientes Del precio que fue pagado con nuestra libertad Que fue pagado para llevar una vida con propósito Él dio a su hijo Él dio a su hijo por ti Tú que haces por él Antes en los Tiempos de la antigüedad Se portaba a uno mal Venía el papá Lo presentaba con los ancianos Haz caso Ven Haz caso Los sacaban al pueblo Y lo mataban a pedradas Y ahora Somos una ola de malcriados Malagradecidos Que creemos que nos merecemos todos Y les tengo nuevas Acerca del bien y el mal Las fuerzas del bien están hasta arriba Y las del mal están acá Es la chance que tú le des Estamos inclinados al pecado Les voy a dar un ejemplo bien rápido Él ya está derrotado Ya no tiene nada que hacer Pero todavía Se puede llevar A muchos de nosotros Por confiado Por creer que Que vamos a la iglesia Y ya no se necesita más que eso Dios quiere que aprendas Y que lleves a alguien a la iglesia Acuérdense Y les digo Ese ejemplo de las fuerzas Del bien y el mal Porque Cuando había un endemoniado por ahí Se dice que aproximadamente Un demonio Tiene la fuerza de mil hombres Un demonio La fuerza de mil hombres Y por qué no nos agarran Y nos destrozan Porque vivimos Bajo una cobertura especial Aunque andemos de malcriadotes De vivos Ahí a las 4 de la mañana Y todo eso Tenemos Una cobertura Especial Que nadie nos puede tocar Si Dios no quiere A veces Dios Permite que seamos tocados Por desobedientes Entonces en aquel Endemoniado Volvemos con él El señor Jesús Se le acercó Y le dijo ¿Cómo te llamas? Y él dijo Legión Y antes Una legión Eran mil Tres mil O cinco mil Aquel hombre mínimo Tenía mil demonios Adentro Con la fuerza Con la fuerza De mil hombres Cada uno Y nomás se paró El hijo de Dios ¿Qué tienes contra mí? Todavía no es nuestro tiempo Salgan de él Y obedecieron Inmediatamente No usó la fuerza Más que su palabra El hijo del padre Para que concienticen Dónde está el bien Y dónde está el mal No es que el mal Nosotros lo dejamos Lo dejamos Tenemos que concientizar Cuál es nuestro propósito En la vida Tenemos todas las herramientas Necesarias Nomás tenemos que Reconocerlas Y usarlas La número uno La dos La tres Y la cuatro A veces usamos La doce La quince Cuando le decimos A alguien Nos acercamos A alguien Que tuvo una pérdida No, no llores Vente No llores Te voy a invitar A un café Él no necesita Ir ahorita Si tuvo una pérdida Ir a un café Él necesita ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te puedo servir en algo? Igual si te pasa así Tienes que cubrir Tu identidad Con una mano Cubrirla Si no quieres Ir a comer Aunque hayas perdido Alguien No vayas Pero con la otra mano Tienes que tener La humildad necesaria Para decirle Brother ¿Te acuerdas Que me invitabas A comer? Cuando tú quieras Voy contigo a comer Pero hay un tiempo De duelo Que hay que respetar Hay un tiempo De duelo Que es un tiempo Natural Y nosotros queremos llegar Con diez dólares Ven te vente Salte de esa depresión No existe Y todo Hay gente que se abraza De 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 relo De relo De relo Y eso tiene un hombre Y es malo Pero La gente de su alrededor Tiene que mostrarle amor Para que él pueda sanar Pero lleva un tiempo No es cuando nosotros queramos Entonces hasta a veces Un pésame lo damos mal Tenemos que reconocer Las herramientas Somos un hijo De un rey Somos linaje escogido No estamos diseñados No estamos diseñados para Para sufrir Para ir perdiendo Y perdiendo Y de malas Y perdiendo el trabajo No Todo lo que haga Hágalo como para el señor Si está trabajando De lavaplatos Yo voy de buenos días A sus órdenes Que le puedo servir Al rato va a ser El supervisor Con actitud Entrega Cariño Pero si llegamos No No llegas Nunca te van a subir Nunca Todo Hágalo como para el señor Y acuérdense Que es hijo de un rey Linaje escogido Real Así dice la palabra Entonces acuérdense De su propósito En la vida Aprenda Y recomiende Eh brother De ahí No es que yo Como le voy a hablar Si yo no sé la palabra Aunque te salga Te sepas un renglón Eh Allá están diciendo Que hay vida Hágalo Allá están diciendo Que cuando lleguemos Al padre Nos va a reconocer Hay señas Que dicen Que son los últimos tiempos Yo no sé Si es un día O faltan mil años Pero hay que estar preparado Para Ir de victoria En victoria No No estar donde debemos De estar Para divertirnos No necesitamos Más que un rato No tanto Repetitivo 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 Ya estoy Ya ando con cuatros Que toman Y yo ni tomo Ya ando cargando Borrachos Ya ando arriesgando Medioquis No No Eso no quiere Dios Para tu vida Quiere que seas Un hombre de bien No un títere El enemigo La puerta Angosta Es difícil Entrar La estrella Por ahí Nos vamos Lo más fácil Es pensar En lo malo Y acuérdese Que tiene un propósito En la vida Que pagaron un precio Por cada uno De nosotros Te doy gracias Por tu tiempo Y nos paramos Para despedir Con una oración Padre Te doy gracias Por cada uno De mis hermanos Llévalos con bien Bendícelos En todo lo que hagan Que todo lo que toquen ellos Prospere Señor Acá en paz Cácerles a su alrededor Y llévalos con bien En el nombre Poderoso de Jesús Amén Cámara 1 Cámara 2 Ahí está Fuman la panza Fuman la panza Chau Chau